Una más linda no voy a encontrar Yo ya perdí la que era para mí Con la que crecí Yo ya perdí Y aunque yo No quiero escuchar Su nombre Otra vez Y aunque yo La quiero ver Una vez No hay cero No hay cero No hay cero No hay cero Y aunque yo La quiero ver Una vez Ay, sí, a relajar Porque es la mujer Que yo quiero Comerba el amor ¡Gracias! ¡Gracias!